soltea los pavitos gente miren porque ya están grandes y para que se vayan adaptando aquí lo que es en el patio o a las afueras qué bonito miran de que los tenía pues en la jaula y veo que ya andan comiendo hierba y hoy ya lo veo que ya se defienden ya abuelan y todo ya están grandes ya están bonitos entonces igual para que se vayan pues adaptando acá no el lugar miren la chico y la perrita entonces yo los tenía aquí miren en la jaula entonces en la noche pues lo puede ir a dejar lo que es allá atrás donde están los demás entonces yo lo veo que andan súper felices ya que andan sueltos ya se ven logrados como me dijo la señora no ya no se le mueren entonces si venían más pequeños pero hoy ya tienen más grandes sus alas y las colas y tienen más plumas y ellos andan felices miren comiendo hierba se supone que es embrivarón a ver si no salen pero veo que si solo uno se hace como como el varón hace ahora la otra no miren ahí andan sueltos miren felices andan miren como aquí hacían criados pues miren miren que felicidad pero que es feliz miren andan felices ya están grandes mi gente yo lo veo cada día más grandes porque tenían una gritadera y dije yo no lo voy a sacar mejor y pues por momentos andaran afuera y momentos pues cuando les dé su concentrado verdad los traigo para allí para que otro animal no se los coma chumpipe pepe los pibes los pibes estos son los pibes los chumpipes pero de verdad cada día fíjense que yo los veo grandes más grandes y más grandes pi pe 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 ellos bien saben miren que como aquí se han mantenido en la jaula pues sería bonito que anden en todo eso miren comiendo hierba en todo eso ahí verdad los pipi 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 los pibes miren miren que belleza gente eso no lo podían hacer ustedes saben adentro no entonces pues dije yo no les doy libertad y que pues se vayan pues haciendo de aquí de afuera no y como les digo de noche se enjaulan para que ningún animal los ataques se los coja ya están chulos vea gente pero como que andan queriendo agua y le voy a poner su agua porque es que vamos a ver vamos a ver aquí está miren el agüita a ver si se la toman eso ahí llegaron a tomar miren ahí ya están tomando pero miren yo quisiera que se fueran para allá y no se van y miren aquí a una mi gente en un descuido fue a sacar un huesito esta chuchita extraviesa miren no ya no más ok ja ya vas a ver es que como con mi gallina mi gente dejé unos huesitos entonces ahí en la basurita adentro lo fue a sacar y ella ya le di su sopa pero la pues si hay ese hueso me entienden y los pavos siguen acá y aquí no se van a ir muy lejos ahí verán miren dónde están chau chuiui no 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 tomes el agua de ellos sos una galga aquí tienes tu agua miren ahí tiene el agua siempre estoy cada vez poniéndole ¿para dónde va chihui? no chihui tremenda, miren que grande está les cuento que le di pastilla desparasitante porque la prima me trajo entonces como solo es la mitad que se le da porque son cachorras y creo que dentro de 15 días se le da la otra mitad, miren ahí tiene su agua ya vas a ver tremendita te vas a poner gordita hoy aunque estas razas casi no engordan no se ven que engordan como el chihuahua mixto con no sé qué ¿verdad? y vos no quieres ir a explorar ahí al monte anda a explorar al monte anda a comer hierba, anda a comer hormigas semillas de monte y todo, vaya qué precioso está mi gente ese es el varón creo y se supone que ese es la hembrita miren ojalá porque así me lo vendió la señora aunque tengo otra chumpa otra pava que está grande miren, miren chompepepepe miren, miren qué belleza es que andan felices chompepepe pero es mejor que anden sueltos fíjense porque ellos comen hierba como les digo hormiguitas y ya se van explorando pues el lugar saben que de aquí son mirense la chihuahua ¿qué les quieres hacer? ¿qué quieres hacer vos? es que sos galga fíjate chihuahua chihuahua ahí van miren ahí andan comiendo las plantas también son traviesitos fíjense que los quisiera llevar ahí en esas hierbas pero mejor ellos son los que busquen chompepepe chumpipe chumpipepepe chumpipepe chumpipepepe 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 wow feliz anda anda feliz vos chumpa esa es la hembrita se supone miren yo como le digo casi no sé distinguir solo sé que ese es más grande y ese se pone como erizo y hace la cola como del varón como cuando se infla es ese y yo siempre me he fijado que es el más grande miren entonces la otra esta pienso yo que es la hembra la que está delante pues ella atrás es el machito chumpipepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Lo que es en el patio Poco a poco van a andar explorando Ya verán Miren, miren que felices gente Miren, miren, miren Se quiso ingrifar como el varón ese Eso mis preciosuras de pavos Eso, miren, fueron hasta tomar agua ¿Dónde es la chigüe? Aquí comparten ellos Y la chigüe, chigüe, chigüe Jaja, ay pícara, ¿qué andas haciendo? Como fíjense que cae concentradito Y tú quieres como probar el concentrado Perrita loquita Bueno gente, creo que hasta aquí les dejo el video Pues solo quise mostrarles Pues que saqué ya los pavos Y que ellos ya andan explorando Y ya han crecido más Entonces como les digo Los tendré así Y en la tarde se enjaularán En una jaula más grande Donde están los demás Pues para que Ellos ya que estén grandes Se defiendan Así que Nos vemos pronto En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!